Nosotros somos una persona que somos hoy a la mañana y a la noche algo diferente. ¿Por qué? Somos personas diferentes porque, no sé, nos llamaron y nos dijeron algo que no nos cayó bien, nos dieron una mala noticia, nos dieron una hermosa noticia, apareció un chico que nos encantaba, o una chica, nada, mil cosas, nos ganamos la lotería, no a todos les pasa, pero qué sé yo, nos dieron un trabajo, nos dijeron que hacía un taller, cualquier cosa que puede levantarnos el ánimo es como que a nosotras nos predispone y a los chicos también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil decir qué es una sexualidad plena para Florencia, qué es una sexualidad plena para, mira, justo hay dos Florencia, Karen, Rochi, o sea, la realidad es que la sexualidad plena es la sexualidad que vos sentís que querés tener y la tenés, o sea, que tiene que ver con la realidad que vos querés tener, ¿sí? O sea, si hay momentos donde vos realmente tenés ganas de tener relaciones muy seguido y no tenés con quién, tu pareja no tiene ganas, o X, en ese momento vos no estás viviendo una sexualidad plena, porque en realidad te sentís como insatisfecha, no te responden, bla. Si sos una persona que está en pareja y de repente no tiene deseo sexual porque no tenés ganas durante un mes, qué sé yo, y tu marido tampoco porque está en otra, tu pareja, tu novia, no importa, X, no tiene ganas, qué sé yo, la sexualidad plena, sí, vos estás tranquila y estás contenta y no tenés ningún problema y a veces te masturbas, a veces no, bla, nada, nadie puede decir, ay, no estás teniendo una sexualidad plena, vos tendrías que tener una frecuencia de tres veces por semana porque así lo dicen los libros. No hay ningún libro que diga dos veces, tres veces, cuatro, o sea, la frecuencia, uno puede tener una frecuencia todos los días si tiene una sexualidad de mierda, ¿viste? ¿qué querés que te diga? Con lo cual, frecuencia no marca la plenitud sexual, eso que quede claro. Por lo tanto, yo hace mucho que publiqué, ¿se acuerdan de una paciente que me vino a ver, una señora que me contaba que, le digo, usted tiene relaciones, está con su pareja, no, no, yo no tengo relaciones sexuales. Le digo, pero ¿cómo se lleva con su marido? Ay, bien, la verdad que nada, es un dulce, nos dormimos abrazados, me da besos, me abraza. Le digo, pero eso es una sexualidad preciosa. Le digo, pero ¿usted por qué no tiene sexo? Y no, porque él tiene problemas de erección y la verdad que no tenemos. Bueno, obviamente la asesoré de que se puede tener de muchas maneras sexo, pero eso es sexo, la caricia, el beso. O sea, la verdad, la señora ya tenía una sexualidad, estaba re contenta, estaba feliz y se había acostumbrado a todo este amor y estaba plena. Y eso es una sexualidad plena, por lo tanto, esto de la sexualidad plena no existe. Por lo tanto, la frecuencia sexual ideal, no dejes que te invada ese tema porque no es así y porque una es hoy y otra es mañana, ¿sí? Y a la noche y a la mañana, con lo cual la frecuencia a nadie le importa. Así que, chau. Después. Siempre tiene que haber deseo en la pareja. ¿Qué dicen? Ahí pregunté, hola Vicky. Ahí pregunté, ¿se acuerdan que puse sí, no? Esto de después de tener... Una chica me dijo, bueno, después de un tiempo el deseo se pierde. Y la realidad es después de un tiempo el deseo se pierde. Pum, plin, listo, ya está, el deseo se pierde. No es así. Ahí decían que el 66%, la verdad que fue increíble como los varones y las mujeres pensaron igual. O sea, el 66% de la gente dice que no tenés por qué perder el deseo con una pareja de larga data y el 35% dijo que sí. 33, 34, por ahí estaba, ¿viste? Que lo subía a la historia. Y la realidad es, de vuelta, a ver. Uno, el tema del deseo sexual es un tema como muy importante y muy difícil. El deseo tiene que ver, a veces hay un deseo de una sola parte. Sí, bueno, ese es un gran problema, pero espera. A ver, ¿vieron que ahora va a salir un fármaco que es un fármaco inyectable, que no importa, es un agonista de unos receptores de melanocortina, no importa. Pero es un fármaco que aumenta el deseo sexual en mujeres, es para mujeres, que no tenían deseo. Les voy a dividir rápidamente esto para ver si a ustedes les pasa esto de la falta de deseo para que dividan estas dos personas, porque se da en mujeres y en varones también. Si una persona, yo, vos, quien sea, no tiene deseo sexual, un día, dos días, tres días, hoy no, mañana sí, no, este mes no tengo ganas, en estos 15 días tuve como un bajón, falleció alguien de mi familia, me mudé, no sé, mil cosas. Me veo gorda, qué sé yo, gorda, nada, no me gusto, me veo flaca, no sé, me veo, no estoy erotizada, no pienso sexualmente. Eso no significa que yo tenga bajo deseo sexual hipoactivo. ¿Qué llamamos a deseo sexual hipoactivo? Es que por seis meses no me interese nadie, 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 nadie. No es que no me interese a mi novio, no me interese a mi novia. No me excita, no me calienta a nadie, ni mi novio, ni Brad Pitt, ni... Digo, famosos de acá, me da un poco de vergüenza, porque van a ver a mí lo que me pasa. Pero bueno, no sé, tírenme nombres y yo lo pongo. Ricky Martin, qué sé yo, bla. Es como que no me mueve, no me toco, o sea, nada, 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 no me interesa el sexo, no me mueve nada, no me llama la atención, no tengo la nada. Eso es deseo sexual hipoactivo. Eso me está pasando ahora. Bueno, a ver, si a vos no te interesa sexualmente nada, no te auto, digamos, no te masturba, no te calienta nada, bueno, ahí, eso se llama deseo sexual hipoactivo, es obviamente porque se da multifactores, multifactores, que pueden venir desde la cuna, ¿sí? Desde la panza de mamá, mira lo que te diría, desde la epigenética, bueno, otro tema que otro día lo vamos a hablar, de cómo transmitimos creencias, de lo que sentimos nosotras por el placer, si merecemos y nos damos permiso para pasarla bien, para gozar, si tenemos lo que nos enseñaron del sexo, si es pecaminoso, no es pecaminoso, si está mal tocarnos, si no está mal tocarnos, si nos dijeron saqué la mano de ahí, si nos traumaron, si nos metieron los cuernos, si los metimos, si la pasamos mal, si alguien sin querer nos dijo mientras que estábamos en la cama, ¡ay, uf, cómo gritaste! No te tenía así, ¿eh? Mirá que turra. Eso es como que te la rebaja, porque hay gente que le encanta y es el juego erótico, está buenísimo que se hable, y por otra parte hay gente que no le cae bien esos comentarios y le inhibe. Entonces, por miedo a repetir esas cosas, tampoco lo quiere repetir, entonces se va acostumbrando a no tener sexo y no lo tiene, o de repente se siente, tuvo una mala experiencia porque tuvo un hombre que no se le paró, entonces como no se le paró, dijo, ¡buy, ya está! No le gusto, soy ingustable, o no tuve un orgasmo, entonces como no tuve un orgasmo, sos una frígida, ¡buy, vos sos frígida! Y ahí nos abre el otro tema, pero un minutito. Antes de ir al tema de la mujer frígida y los orgasmos, les quiero aclarar, que no tengan ganas de tener relaciones un día, dos días, tres días, una semana, quince días, no significa que ustedes ni sean frígidas, ni tengan disfunciones sexuales, a ver, obviamente, el no tener ganas de tener relaciones puede tener que ver con una, siempre tiene que ver con una, pero puede tener que ver también con un enojo con el otro, con un enojo con algo de la vida, con miedo a quedar embarazada, por ejemplo, o a no cuidarse. Miren, les digo, una hora entera podríamos hablar de deseo o más, es un temón, pero lo que quiero transmitir acá cortito para pasar otros mitos es, no porque no tengas ganas una vez, dos veces, tres veces, un mes, significa falta de deseo, ¿ok? Lo otro es otra cosa, esto de con nadie, porque hay gente que tiene parejas sexuales de hace mucho tiempo, mucho tiempo, y bueno, años, les estoy diciendo, y se acostumbraron a ser como unos amigos, convivientes, tienen otro tipo de amor que tiene que ver con el amor de complicidad, de confianza, pero perdieron el amor erótico, digamos, el amor es desde la intimidad, y duermen en cama separada, se acostumbraron a vivir sin sexo, ¿sí? Y eso está mal, Flor, y puede no estar mal, porque si los dos están de acuerdo y están contentos con esa manera de vida, no tienen por qué separarse ni nada, ¿sí? El tema es si uno está contento y el otro no. Entonces, ahí es el displacer, porque ahí empezás, se corta mucho, bueno, lo lamento, a todos se les corta, háganme así si está todo bien. A ver, tres años sin tener sexo, y sí, y sí, puede pasar, ahora vamos a hablar, chicas, hay mucho para hablar, pero bueno, si pasan años y no te excitan nadie, ¿es grave? Bueno, esto de la gravedad, a ver, sáquense los rótulos de encima, es grave, ¿qué me puede pasar? ¿soy frígida? Primero, vamos a eso directo. No existe la mujer frígida, no existe la mujer frígida, léeme la boca, no existe. Y tampoco, y los voy a defender a ellos, ellos tampoco tienen ganas siempre, no tienen ganas, y está todo bien, no es que son puto, porque la típica, no tiene ganas, entonces le gusta otra, me engaña, engaña, no le gustó más, está deprimido, es gay, o sea, no, 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 no tiene ganas, punto, ojo, le puede pasar muchísimas otras cosas, que eso tiene que ver, estamos hablando de estos mitos de el hombre siempre tiene ganas, el hombre si está excitado siempre tiene que tener erección, bueno, ¿les cuento algo? Cuando un hombre está con una mujer nueva, nueva, hablo de una mujer que deseó mucho, que desea, que le gusta, que nada, que está muy caliente, puede ser que no se le pare. Así nomás. Y no es que no le guste, al contrario, está tan nervioso para rendir, si hay algún varón, póngame así, a ver, o póngame yo, a mí me pasó, pero la realidad es que muchísimos varones les pasa, que a veces no tienen buenas erecciones en los primeros contactos sexuales con una nueva mujer, porque están muy nerviosos, porque tienen miedo a no rendir, ¿sí? No, generalmente no es hormonal, generalmente no es hormonal, sí puede pasar que sea hormonal, que tengan baja la testosterona, pero estamos hablando, estamos hablando de las, de las, de que a veces tengo un problema de erección en ciertos momentos, no estoy hablando del problema de disfunción sexual del varón que se repite y se repite y se repite, ¿sí? Eso me pasó y me sorprendí porque es joven, sí, claro, mi novio la primera vez, sí, es re común eso, chicas, re, re común. Bueno, el prolactinoma, bueno, la prolactina puede bajar la libido, pero bueno, estamos hablando de lo normal, ponele que no tengas ninguna enfermedad de nada, eso tampoco es una enfermedad, digamos, pero bueno, ponele que no tengas una enfermedad de nada, nos puede pasar tanto a mujeres como a varones que no tenemos ganas, y no pasa nada. Esto está ok, bien. Otro de los mitos, ¿sí? Es el tema de la frigidez. No hay mujeres frigidas. Volvamos. ¿Por qué no hay mujeres frigidas? Porque todas tenemos un clítoris. El clítoris es el órgano nuestro del placer, o sea, está puesto, tipo la canción de Serrat, está puesto para ti, no lo mires desde la ventana, o sea, está ahí para eso, no tiene otra función, ¿sí? Está puesto ni para procrear, está puesto para el placer. Entonces, la mayoría de las veces no se puede producir un orgasmo por penetración vaginal, ¿por qué? Porque el órgano del placer es el clítoris, ¿no? Entonces nosotros tenemos una vulva, ¿sí? Mirándola así, es una vulva, el clítoris está acá arriba, está el agujero de la vagina, ¿sí? Acá se junta y acá abajo está el ano, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea que el clítoris está acá arriba, ¿sí? Después viene la uretra, que es por donde sale el pis. Pero el clítoris está cuando se unen tus dos labios menores, ahí me pongo para que me veas la boca, acá, ¿sí? Ahí está el clítoris, ¿ok? Nunca tuve un orgasmo. Bueno, espera. Exacto. Aplauso para ese órgano, sí, aplauso. Le tendríamos que hacer un monumento. Entonces, acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Eso, como ves mi dedito así, tipo, que sale un poquitito, eso es como si fuera el clítoris, es como si fuera un iceberg, ¿sí? Entonces, se ve la puntita muy chiquitita y hay un capuchoncito. Entonces, esa puntita chiquitita es la que se excita, erecta y produce externamente una muy linda estimulación y placer. Pero adentro, el clítoris, es una parte muy chiquita adentro, tiene como dos campanitas que cabalvan, la vagina está acá y el clítoris cabalga arriba, ¿sí? Es como que tiene dos ramas, ¿sí? Que cabalga en la parte anterior de la vagina. Entonces, cuando entra el pene, o dildo, o lo que sea, esto es inclusivo, así que cualquier artefacto de placer, ¿qué se produce? Se produce una estimulación del clítoris desde adentro de la vagina, ¿sí? Y ahí está el famoso... punto G. Ahora lo vamos a explicar. Entonces, orgasmo clitoridio, orgasmo vaginal, orgasmo punto G, no, no, no. Hay un solo tipo de orgasmo, el orgasmo es a partir del clítoris, ¿sí? El clítoris necesita estimulación desde cualquier lado, desde lo externo, con lengua, con pluma, con juguetito, con pene, con la otra vulva, con el dedo, ¿eh? O necesita una penetración, que en la penetración lo acaricien a nivel interno. Este nivel interno, ¿sí? O de alguna manera, que es la acaricia a nivel interno por la congestión pelviana, que también es otra manera de tener orgasmo. Pero siempre va desde el clítoris. Hay mujeres que no logran solamente con la penetración sin que le toquen el clítoris en el mismo momento tener el orgasmo, ¿ok? O sea, se tienen que masturbar en ese momento, o ellas, o él, o la otra, o lo que sea. Pero si no lo tocan, generalmente no les pasa nada con respecto al orgasmo. Entonces creen, dicen, ay, yo no llego con la penetración al orgasmo. La verdad que el 25% de las mujeres llevan como máximo 20, no más. Con lo cual, yo es normal. Bienvenida. Normal. Se terminó ahí, en normal. Mucha gente no lo sabe esto, y muchos hombres tampoco lo saben. Entonces, como los hombres no lo saben, ¿qué pasó? Y ahí entramos con el tema del fingir. Creen que con solo esto la mujer puede llegar. Y como una no lo sabe, se pone re mal, se llena de culpas, y no llego, y soy una frígida, y soy mal en la cama, y qué terrible. Y no es así, es lo normal. Entonces, sabiendo esto, esto es educación sexual, por eso tiene que haber ESI en la escuela, ¿sí? Bueno, la lubricación, exacto. Bueno, pará, son muchas cosas. Punto G. ¡Chachán! Ay, no me fijé cuál era el porcentaje que dijeron si existe o no el punto G. Bueno, varios habían dicho que sí, que existe. Estaba con el 70%, y esto es como las elecciones, ¿viste? Como que después no cambia la tendencia. El punto G no existe. Pero, muchos dirán, ¿pero cómo? A mí me dijeron... Claro, creen que a otras mujeres no les pasó. Sí, por el tema del fingir. Pará. Pará entonces. Escucha. Cuando nosotros genéticamente nos formamos embriológicamente, la vagina, que es como si fuera un conducto, se une desde un tejido que viene desde abajo y de un tejido que viene desde arriba, ¿sí? Embriológicamente llega un punto en que en las dos terceras partes inferiores se unen los tejidos. En ese lugar que se unen los tejidos hay más vasos, porque se entrelazan los vasos que vienen de los dos tejidos y hay mucho más lubricación. ¿Sí? La lubricación no, en vasos, en vascularización. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Como el clítoris es anterior, la parte donde vos tenés, o sea, cuando te metés los dedos en la vagina, que más o menos sería hasta acá, en la parte anterior, que es donde está el punto G, se dice que tocándose ese punto, que en realidad estás tocando el clítoris, porque está arriba, tenés el orgasmo del punto G. Y se vende de todo, que el botox, que esto, que agranda tu punto G. La verdad, no. De ninguna manera no hace falta agrandar absolutamente nada. Y el punto G le pusieron ese punto porque se unen los dos epitelios y hay más vascularización y se supone que hay más nervios. Pero la realidad es que no te pases buscando tu punto G, o sea, el punto está en el clítoris, por adentro, por afuera, como sea. No hay un punto G exacto, ¿sí? O sea, otra manera de llegar. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y por qué no se explica y qué sé yo. Entonces, para. Cuando uno se toca y cuando uno tiene relaciones, las cosas, a ver, yo soy como muy así, muy llana. Tiene que patinar el tema, o sea, pa, pa, pa. Si realmente no hay una lubricación, es como, i, 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 es como que duele, duele. Y cuando duele, te salís del placer. Entonces, tanto los anticonceptivos como en algunos casos, en varios casos, la perimenopausia, la menopausia, o sea, cuando ya los estrógenos bajan, la vagina se empieza como a disminuir los vasos que la nutren. Entonces, empieza a perder esa elasticidad, ¿sí? Que acompaña, ¿sí? El pene que va y que viene. Entonces, ¿qué significa? Que te duele, que te molesta, ni hablar si tienen penes grandes o muy grandes. Entonces, si no estás lubricada, no va. Entonces, ¿cómo logramos la lubricación? Bueno, primero, bueno, y acá voy a decir un mito, porque si estás lubricada, si estás excitada, tenés que estar lubricada. Bueno, no siempre es así. No siempre es así. Sí, hay algunas veces que uno puede estar excitada y no lubricada. Pero bueno, la realidad es que generalmente uno se lubrica. Entonces, si no te lubricas, no hay ningún problema, no te sentís mal, porque no te pasa solo a vos, no te sentís mal, te compras un gel lubricante sin ningún drama. El gel lubricante es gel íntimo, no es vaselina, ¿sí? Porque nosotros, el preservativo, exacto, quita lubricación. Sí, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, porque los preservativos vienen con lubricante, ¿sí? De todo tipo, así que no tienen por qué quitarla. Entonces, te compras un lubricante, un gel íntimo, en base acuosa, porque la vaselina corró el preservativo, y perfectamente lo pones en tu vulva, en el pene, en la punta del pene, en el glande, donde quieras, ¿sí? Pero la idea es que sí, si no estás lubricada, es como más difícil. Y aparte, el clítoris no tiene una lubricación propia. El clítoris, clítoris, no tiene una lubricación propia. Y como, digamos, más que nada, bueno, como el ano, el ano no tiene una lubricación propia. El clítoris más sí, pero el ano no tanto. Entonces, bueno, tenés que a veces lubricarte esa zona porque al principio está seca y te duele. Entonces, si te duele, lo dejas de hacer y no te estimula. Entonces, bueno, no tener vergüenza de esto, de pensar, ay, necesitas lubricación, pero ¿qué te pasa? ¿No estás caliente? Nada, explíquenle, ¿viste? Y que lo entiendas. O sea, es así, no pasa nada. Y los anticonceptivos, muchos, producen sequedad vaginal. Entonces, lo que hay que hacer es rotar el anticonceptivo. Siempre yo digo, los anticonceptivos, la saliva, ¿sí? Perfecto. La saliva está re apta. Lo que pasa es que las salivas se van bastante rapidito, ¿viste? El tema de la saliva. Entonces, el... ¿por dónde iba? Díganme por dónde iba. Me olvidé. Ah, lo de los anticonceptivos. El sexo anal, qué divina. Bueno, lo del sexo anal también. Ahora lo hablamos. Entonces, lo del anticonceptivo cambia en el anticonceptivo. Entonces, esto es como un traje a medida. O sea, a vos te vas a revivir unas pastillas que tienen, no sé, no importa la droga, porque no es pared. Y, pero, otros anticonceptivos a tu amiga la resecan. Entonces, y, o, ay, no, pero Flor, yo tomaba hace cinco años el anticonceptivo, y ahora, de repente, me está pasando esto, bueno. Si te pasa eso, y si vos sentís que te pasa, y te pasan otras cosas, cámbialo de última. No se pierde nada. Háblalo con tu gineco. Ojo al cambiar el anticonceptivo de no quedar embarazadas. Por Dios. ¿Aconsejar lubricante? Por supuesto que aconsejo lubricante. Obvio. Bueno, ¿qué dices? ¿Es posible disfrutar del sexo anal con el coito en sí, siendo mujer? Sí, claro que sí. Bueno, el sexo anal es todo un tema para los hombres y para las mujeres. Es como que, desde la creencia social, la gente que, como que, los hombres, viste, no, porque si se estimula el ano, son como homosexuales, si no, y les cuesta muchísimo, si no son homosexuales, que no pasa ni nada, pero bueno, los hombres es como que, los heterosexuales, como que se... Y las mujeres es como que, a veces quieren, a veces no, tienen miedo que le duela, a veces se sienten sometidas, como que entregar el, viste, hay muchos chistes de todo esto que hacen que, de alguna manera, esto se vea como, o fácil, o la calentona, o la colectora, o, viste, vas por atrás, bueno, todas estas cosas. La idea es que el sexo anal tiene que tener preparación, ¿sí? Tiene que tener preparación, no se hace de una, tiene que tener lubricante, bastante, ¿sí? Muy despacio, con mucha seguridad y tranquilidad, donde vos lo hayas decidido y que nadie te lo imponga, y de a poco, y si no se puede, otro día, y tiene que ser en un momento especial donde vos quieres y necesitas tiempo, ¿sí? Despacito, porque el ano no tiene su propia lubricación, hay que lubricarlo, hay muchísimos geles, hay también dilatadores, de a poco, que se puede ir probando, bueno, nada, es todo un camino que, bueno, que lo que la quiero hacer está bárbaro, que lo haga, no hay ningún, tampoco no hay ninguna obligación, ni nadie te tiene que obligar, eso siempre lo digo, cada una hace lo que quiere y cuando quiere y con quien quiere, eso por un lado. ¿Se corta mucho? Y sí, hay mucho morbo con eso. Bueno, por ahí. Después, el tema de que estábamos con el... Bueno, entonces, se entendió, bueno, ah, el sexo anal siempre con preservativo, acuérdense que el sexo anal es el sexo que más puede tener chances de infectar, de enfermedades infectocontagiosas, por lo tanto, también el tema del semen en el ano, en el recto, es bastante irritativo, así que preservativo siempre, siempre, importantísimo, y estar relajadas, tener muchas ganas de hacerlo, preparar el ano con respecto a dedito, dilatar, dilatador, todo esto, sí o sí. Hay algunas cremas que vienen con anestésicos, con lidocaina, a veces es bueno y a veces no, porque en realidad no se siente y por ahí puede lastimar, así que, bueno, eso debe ser mi internet y puede ser, puede ser. Bueno, sexo y embarazo, rápidamente no hay que tener sexo en el embarazo, esto es mentira, el sexo en el embarazo se puede disfrutar muchísimo, de hecho, yo leí un artículo que las contracciones como que mecen al bebé, el sexo produce muchas endorfinas, produce muchas citoquinas, decimos, de que dan placer y eso el bebé lo siente, sí, entonces la idea, y aparte prepara el útero en esas contracciones orgásmicas, como que va preparando el útero para el parto, las embarazadas que no tienen ningún problema, que tienen un embarazo completamente normal, que no tienen sangrado, que no tienen bolsa rota, por supuesto, que no tienen hipercontractilidad de contracciones, pueden tener sexo placenta previa, es otro, pero bueno, a ver, si usted expresamente te dice, mira, usted no puede tener sexo, que por favor pregúntenle a los tetras esto, porque no hay problema, cada uno es cada cual, o sea, no es, esto, digamos, es más o menos general, no está contraindicado el sexo en el embarazo, lo que pasa es que cada trimestre tiene su cosita, porque en el último trimestre estamos repanzones, necesitamos buscar posiciones diferentes, porque obviamente no podemos estar arriba del hombre nosotras por la panza, por otra parte tenemos las tetas que nos estallan, a veces nos molestan, nos duelen, son sensibles, nos sentimos más pesadas, el hombre siente que hay un tercero en discordia porque el bebé se mueve, somos como tres en la cama, es como todo un tema, pero se puede tranquilamente tener relaciones, y es más, si a veces vos sentís que tenés como un poquito de contracciones, se puede usar preservativo sin ningún problema en el embarazo, porque el semen tiene unas sustancias que tienen prostaglandinas y hacen que por ahí se produzcan más contracciones, así que esto, perfecto. Y el primer trimestre, que es al principio, cuando nos hacemos el evatés, que estamos recontentas y que estamos súper entusiasmadas, ¿qué nos pasa con el sexo? Bueno, en ese momento tenemos náuseas, vómitos, asco, viste, te dan un beso en la boca y ahí salí, es un trimestre donde nos duelen las tetas, nos quedamos dormidas y ellos como están recontentos, viste, nos ven divinas, las mamás así, como súper turgentes, como que es un trimestre donde ellos tienen más ganas que nosotras. También es completamente normal y lo del segundo trimestre es el mejor, es el apogeo de todo, donde una se siente una diosa total que va por todos lados, sin ningún problema, una puede tener relaciones sexuales, la pancita es chiquita, así que es totalmente manejable, súper erótica, pero bueno, como siempre, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero lo bueno es que vos elijas no tener sexo porque no querés, no porque vos tengas miedo que le haga mal al bebé o que el pene le golpee la cabeza, estas cosas no suceden, el bebé está adentro en una bolsa de líquido amniótico, controlado, divino, de hecho en el primer trimestre es una cosita re chiquita, con lo cual no siente absolutamente nada y en el último trimestre cuando es enorme tampoco, con lo cual sin ningún problema se puede. Los desgarros y el dolor por sequedad y bueno, y sí, si estás muy seca se puede desgarrar la vagina, claro que sí, ¿es normal que arde el semen en la vagina? Bueno, eso es otra de las cosas, a ver, no es un mito, esto es así, o sea, nosotros tenemos flujo, tenemos flujo normal y tenemos bichos normales, ¿sí? Tanto los hongos como la gardenela, que es una bacteria que se aloja en la vagina, son bichos normales que los tenemos siempre. Ahora, cuando nos cambia el pH, cuando yo siempre les digo, los videos de higiene íntima, cuando nos lavamos mucho la vulva, cuando no usamos jabón blanco y usamos esos jabones súper perfumados, cuando usamos todo el tiempo protectores diarios, que por Dios basta con eso, bombachas todo el tiempo con la lesbite, todas esas cosas nos sacan cuando tomamos antibióticos, cuando tenemos muchas relaciones sexuales también, cuando estamos muy estresadas, todo esto, bidet todo esto nos saca, nos saca el tema del flujo, ahí me están avisando que en una hora, claro, abránate que en una hora sí, ok, bien, bueno, a ver, la vida sexual de la mujer termina con la menopausia, para nada, sí, el sexo dónde está, en el ovario, en el estrógeno, en la progesterona o en el cerebro, que alguien me conteste, ahora te importa si se te fue el estrógeno, hay mujeres que yo, cerebro totalmente, hay mujeres que yo conozco, chicas, que entraron en la menopausia, estaban, no sé, solteras, divorciadas, no importa, y de repente entraron en la menopausia, conocieron a un tipo, olvídate, espectacular, y estaban, no sé, 55, 60, sin ningún tipo de problema, recontra lubricadas, o sea, a ver, y si no están lubricadas se ponen óvulos de estrógeno, no pasa nada, no es que porque estés en la menopausia se terminó todo, para nada, sí, para nada, es más, hay muchas mujeres que tienen un tenor sexual, a veces uno es más sexuada, otro es menos sexuada, toda la vida a alguna le interesó más el sexo que a otra, esto puede cambiar, pero si nunca te interesó tanto el sexo en la menopausia, probablemente sigas igual, no es que hay de repente, ay, no me interesa nada, y antes era súper fogosa, sí, generalmente no sucede esto, y no por el estrógeno, o sea, por la menopausia, todo se es ahí, no, no, si lo que puede pasar, sí, lo que puede pasar es que baje un poquitito el tema del pico orgásmico, ahí sí, o que tardes un poquito más en llegar al orgasmo, que es como que se extiende el periodo de meseta, de calenchu, 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 y llega el orgasmo un poco más después. Rápidamente los protectores diarios y el tema del bidet, yo les cuento, la vagina es un zoológico, yo siempre digo lo mismo, en ese zoológico conviven muchos bichos, uno de los bichos que conviven, se llama lactobacillus, los mismos que están en el intestino, los lactobacillus son bichos que nos cubren de gérmenes malos en la vagina, entonces, qué pasa, están ahí, es como si fueran soldaditos, si vos le pones protectores diarios, le pones el lavado de bidet, le metes el dedo y hay gente que lo lava con jabón o con este yodo povidona, que no quiero decir, jabones, todos riquísimos de perfume, estos súper perfumados, se ponen perfume en la vulva, todo esto hace que estos lactobacillus, que son los gérmenes que te van a cuidar de que los hongos no crezcan, los saques, es como que los sacas porque los lavas, los lavas, se van y qué produce el hongo, dice, ah buenísimo, no hay nadie que me vigile, listo, me duplico, entonces ahí empiezan a duplicarse las bacterias, a duplicarse los hongos y aparecen todos los flujos enormes, el hongo con el flujo arricotado que te pica, sí, pero manchás la bombacha y bueno, manchás la bombacha dos, tres días, yo te aseguro que al cuarto día que vos dejás los protectores diarios no tenés más flujo, obviamente, a ver chicas, es un genital, es una vulva, es una vagina, nosotros vamos a tener secreciones, normal, si ovulamos y no ovulamos en la progesterona, cuando tenemos el segundo momento del ciclo, tenemos como una pastita, antes tenemos este flujo chicloso tipo huevo, eso es normal, si estamos con un anticonceptivo tendremos otro flujo, no es que imposible, pero bueno, las bombachas tampoco te van a, en algún punto te van a manchar la bombacha, pero después ya está, yo estoy hablando de los flujos patológicos, los flujos olorosos, los flujos con una cantidad terrible tipo marrón, amarillo, flujo arricotado que te pica, te arde, estoy hablando de esto, el flujo anormal de mujer es imposible, sí, obviamente yo te aseguro que si no usas protectores diarios, si no usas bidet y te limpias de adelante para atrás y bueno, esto que te digo, depilación definitiva también, el pelo está para algo, la verdad que protege, pero bueno, ok, si alguien se quiere hacer la depilación definitiva, si la tenés hecha, ya está, igual el pelo puede llegar un poco a crecer, pero lo bueno es, un poquito de pelo hay que tener, un poquitito, ponerle, hace lo que quieran, pero qué sé yo, el pelo está bueno, pero bueno, no sabemos a largo plazo esto de no tener pelo, qué onda, viste, dejé los protectores, pero siento que es mucho y me tengo que cambiar la bombacha, y bueno, está bien, es así, bueno, volvamos a los mitos, ¿sí? No está bien visto que la mujer tome la iniciativa en la relación sexual ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esto? ¿por qué no está bien visto? Esto es otra, eh, las mujeres no deben tener preservativos con ellas, para mí, tenés que tener siempre preservativos con vos, a las cuatro de la mañana, te gusta un chabón, estás ahí, todo re lindo, todo divino, ay, ponés el forro, ay, no tengo, ¿qué haces? a las cuatro de la mañana te vas a ir a un kiosco, te vas, decís, no, no, no me toques el típico coitos interruptus, y el típico coitos interruptus, ¿qué vas a hacer con el coitos interruptus? o te vas a ir embarazada si no tenés cuidado, o te expusiste una infección de transmisión sexual, ¿por qué? porque no te compraste los forros a tiempo ¿y por qué no te compras los forros a tiempo? pensamiento de dinosaurio, exacto porque muchas veces creemos que el otro los tiene que tener, que nosotras no que no nos va a pasar, que no, no, hay que tenerlos, sin ningún problema para mí la mujer que tiene forros es inteligente, re inteligente así que esto lo tiene que valorar un varón muchísimo y como eso siempre digo, si con vos no lo usa, con otra no lo usó tampoco así de simple, aparte te tenés que cuidar vos y cuidarlo a él es un acto de amor, aunque no lo ames, ni hablar imen y virginidad nada, los imen son los que, es la telita que está alrededor, ¿sí? de la horquilla vulvar, ¿sí? adentro de la vagina ahí casi a la entradita, es una telita de una mucosa que puede ser la nada misma, o sea que siempre tener tu semen intacto es tu semen, tu imen intacto hasta los 90 que te mueras o puede ser, depende cada, o se puede cortar andando en bicicleto cuando saltaste el charco, con lo cual no tenés por qué sangrar la primera vez porque no se tiene por qué desgarrar, porque ya se desgarró o se estiró, o se abrió cuando entró el pene o sea, digamos, virgen, imen, nada que ver, no es por eso que una persona es virgen y después, ¿qué es virgen, no? porque hay gente que tiene sexo oral, sexo anal y por ahí no tiene sexo vaginal y es virgen, qué sé yo, no sé o sea, me parece que es un término, ¿viste? como que chau no sé sangré al otro día, pero muy poco sí, por eso, no se tiene por qué por qué ser virgen bueno, che, otra de las cosas si no tengo orgasmo soy frígida acuérdense que jamás hay un tipo de orgasmo que es el clitoridio el tema de la masturbación, por favor lo hacen las calentonas las inmaduras, lo hacen las mujeres insatisfechas llevan enfermedades mentales te puede dañar la salud es metiéndote los dos en la vagina es porque no lo hablas con nadie entonces te tenés que satisfacer sos una histérica porque estás en la menopausia las mujeres grandes no se masturban sos una loquita todo esto erradicado, así pla, pla, o sea, nada así como los hombres se tocan, las mujeres también y está perfecto es como yo siempre digo, no embaraza, no infecta está a la mano de todos y es gratis ya está todas de ganar, listo el gratis te encantó gracias